Los gremios de motivos que fomitan el stunt reiteraron el llamado para que les brinden un espacio adecuado para el desarrollo de esta práctica. La Secretaría de Movilidad anunció que ese espacio aún no será brindado, por lo cual no suspenderán los operativos. ¿Por qué nos tenemos que ir? Que somos maleantes, no pueden decir, si solo un espacio queremos pedir. Los combos me quieren parar y no vamos a dejar de hacer stunt. Yo mantengo con todo mi club, en la noche estirando el stunt y no vamos a dejar de hacer stunt. Yo mantengo con todo mi club, en la noche estirando el stunt y no vamos a dejar de hacer stunt. Somos deportistas duela el que le vuela, las calles de gorgona echando candela. Quiero hacerlo de esta manera pero no creo que le salga porque de esta manera le falta escuela. El maloquito raspando la suela, yo en una de techo que esa si vuela. La tengo sin cola pa' que se vea mela, esto es la vida real no es novela. Los combos llegaron y empezó la acción, solo les corremos por una razón. Pedimos un espacio y nos da la atención, nosotros siempre hablamos del corazón. Me quiere coger, mejor que no lo intente, vaya mejor y trigase uno veinte. Con uno con dos no creo que sea suficiente, les cojo una curva y quedan locos de repente. Yo en la music no busco los Grammys, pero en deporte controlo Miami. Yo vengo a adueñarme de Cali, me da yo la city, controla las mamis. Caliente el motor, caliente la zona, es que un silo de la loma. Si asoma mi combo corona, nos fuimos pa' Roma, van a conocer del talento de Gorgona. Quiero poner el deporte en altura, madre perdona por tanta locura. Que somos maleantes, la gente murmura, borrar ese isea y quitar la censura. Ey, hagan espacio que ahí viene mi banda, varón el estilo comanda. De noche se sienten las motos, escucha el can, can, can. Los combos me quieren parar y no vamos a dejar de hacer stun. Lo mantengo con todo mi club, en las noches tirando el stun. Y no vamos a dejar de hacer stun. Lo mantengo con todo mi club, en las noches tirando el stun. Y no vamos a dejar de hacer stun. Los combos me quieren parar y yo no les voy a copiar. Y suena el can, 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 can. Ellos me quieren parar y yo no les voy a copiar. Y suena el can, 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 can. Este deporte no es moda, perdona, si a ti te incomoda. Cantante Gorgona me apogan con todo mi combo. Vamos a la soja, yo tengo el apoyo del club. Yo tengo piquete, me sobra actitud. Yo tengo talento, me sobra el stun. Yo tengo la calle que no tienes tú, saliendo tendido que llego la. Siempre elegante portando la gorra y la nique. Y el tombo mejor que su bique. No me gano ni en la salida ni en pique. No creo que este deporte me quise. No me puede coger y lo noto a río. Sabe que en este deporte yo no soy bandido. Soy bendecido, no seas tan sufrido. No es que yo le esté tirando lo que se ha vivido. Esta locura que ahorita está viendo manito, yo sí que la vivo. Todos los días correría a los tiempos en Cali. Por eso le está tirando tango en la vía. Mantengo en el bolo también alquería. Activo con todo, palma y short y la palma controlando las vías. Que lleguen los combos a zarar el pedazo, lo mismo de todos los días. Si querés aprender, dale guaya que no te caes. Y si te caes, te parás otra vez. Que esas no son penas, esas nos corren por las venas. Se pica la moto hasta que suene la sirena. Yo me partí la mano y sigo aquí en la escena. Por más de que me caiga cuando me levanto algo que valga la pena. No me tiren malas energías porque a mí nada me frena. Los combos me quieren parar y no vamos a dejar de hacer esto. Yo mantengo con todo mi club en la noche estirando el stun. Y no vamos a dejar de hacer esto. Yo mantengo con todo mi club en la noche estirando el stun. Y no vamos a dejar de hacer esto. Eso sí quedó cabrón. Un saludo pa' toda la banda de Gorgona. Pa' todos los de Jamundi. Todos los de Cali. Los de Palmira. Todos Palmillo. Todos los de La Palma. Dímelo Juancho. Andamos a Jastido, mi hermano. Tú sabes que le metemos como es. Lo de siempre. Es Tido y mi hermano. La Mirla. Barona. ¿Cómo es que la banda? Tú sabes que aquí vamos a representar pero duro. Pandega de Sordempa. Ya nos vamos. ¿Cómo sería solarte? Dímelo Zulu, La Pulga. Indica Slow. Dímelo Lome. ¿Cómo sería Gormelo? Papi siempre la mera energía. Todos los de Tuluá. Todos los del Skate Park. Toda la gente que está muestro aquí es mi papá. Yo como si me hubiese metido una mitad completa. Blanelizer got the fire. Yeah, 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 yeah. Me he encontrado lo que tengo y también quieren ver si así. Yo te cobraba 500 y ahora son 500 mil. Yo tengo muchos enemigos y no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Se te sienten en el cuello, te mueren si tratas. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Si te sienten en el cuello, te mueren si tratas. Aquí no hay miedo, cabrón. Aquí no hay miedo, cabrón. Los tuyos se trancan. Nunca flow más lumba. Siempre ríe al G. Hasta triple H la hacemos la pediri. Los palos son AR, 15. Y yo no soy Romeo, pero en el trago yo soy el king. Y yo no vendo carro y ya tengo un dealer. Sueldao los conceptos como los Beatles. Y con la lenta y ese par de milen. Michael Jackson, los zombies, thriller. Yeah, AP, Rose. My neck, Rose. Par de hoes. Pussy, close. Versa, Dolce. Ferra, Porsche. Moña, Crunch. Yeah. Fue difícil, pero lo logramos. Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos. Cerraron la puerta, pero la tumbamos. Nosotros siempre ganamos. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Si te sienten en el cuello, te mueren si tratas. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los berri y los akas. Si te sienten en el cuello, te mueren si tratas. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Siempre real, manigano un café. Bato una cachá. Hey, hey. La tengo enganchá. Hey, hey. No mire pa' acá. Hey, hey. Quiero más, botella y más. Piche, los trabajos ya pasaron el piche. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. Yo los vendí en 30 y los compré en 15. La probatoria a mí me estresa. Me es positivo a mí, honesta. Yo tengo un problema de riqueza. Y no me llevo con nadie a Flow Vegetta. Kato. 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 Kato.